Sale pues y se llama Salud por el Uno y dice más o menos compadre Música Se activó la alarma, preparen sus armas, montense el chaleco, saquen las blindadas Todos a la calle porque va a haber bailes, lo que se esperaba Mientras pretendían revolver el agua, la gente se unía más se reforzaba Todos en equipo, nuestro compromiso es defender la casa Decían los plaves pensando en el jefe Vamos a atacar de frente como siempre, tenemos escuela Y si hay que perderla ya es cuestión de suerte Se oyen donde quiera ráfagas de cuernos, la gente se encierra, se ve movimiento Con un inventario salió el resultado del enfrentamiento Se oyen comentarios de los que ganaron y los que perdieron Y así es el corrido, Puebla En primera plana por una semana, decía se sigue peleando la plaza A la luz del día con el tiro arriba, se vio la plebada Esto no es un juego, así dijo el viejo, la palabra clave se llama respeto Los plebes no abusan, pero si les buscan rompen el silencio Dieron una orden, dicen alto al fuego, se acabó señores, todo está resuelto Tomen precauciones, tienen cargadores y sigan atentos Si el rancho es tranquilo, ya todo está dicho Así seguirá, son palabras de un siglo Discibiendo al cielo, se le echa de menos al comparre 5 Salud por el uno, porque fue un guerrero, porque fue un amigo El son fue compadre, improvisándole, seguimos avanzando